Por la fuerte nevada que ha caído en la ciudad, por suerte las máquinas estuvieron trabajando, limpiando el circuito prioritario para que pueda subir el garrafero, que es fundamental. Más allá que por ahí no tenga agua, pero el gas es fundamental. Y la máquina se ha visto trabajando constantemente, así que por ese lado, sí, el circuito prioritario está bastante de acuerdo para que pueda subir el garrafero, no así como la calle interna, que parece complicado debido a la mucha cantidad de neve que ha caído. Sí se complica el transitar los petones, tanta cantidad, por ahí no tiene por dónde ir. Pero el tema de las calles, sí, sí, las máquinas están recorriendo casi permanentemente, limpiando, sacando la nieve, sobre todo para el garrafero. Específicamente, Diego, con el tema del agua, ¿cómo se están manejando? Hemos escuchado a algunos vecinos con algunos reclamos. Comentanos cómo es en tu barrio específicamente. No, el tema del agua, la gente que reside ahí sabe perfectamente que todos los años se congela el agua. Y la gente se va a atrecer con bidones de agua, hay una caencia comunitaria, la gente se va acomodando a la situación. No es que estamos en una situación grave, o sea, te rígamos lo alto a la situación. Todos sabemos que esta fecha de aquí, del invierno, se te congela el agua. No es que estamos en una situación, sí, muchas iglesias han concurrido con bidones, eso también ayuda para la situación, porque digamos, vos tenés casi 500 metros de subida, subiendo el invierno, así que gracias a todas las colaboraciones que han tenido, pero la verdad es que no estamos en una situación complicada. Sabemos que todos los años se te congela, o sea, que ya estamos acostumbrados al traje de todos los años. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con autoridades, ya sean municipales o provinciales, a fin de prever esto, teniendo en cuenta que, tal como decís vos, bueno, ya saben que se van a congelar las canillas, que les va a faltar el agua y demás? El tema del congelamiento es inevitable. O sea, sí, por suerte, la provincia está trabajando en un proyecto a futuro que va a demandar unos 3, 4 años para hacer toda la infraestructura. Justamente hoy a la tarde lo habían citado, el municipio lo había citado en el Zoom que tiene el barrio para hablar todo lo que sea inherente a la nevada y a ver para coordinar en forma conjunta.